Imagina un mundo de Oreo con sorpresas y deliciosas fresas Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo todo brilla con una vainilla Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo fascinante con chocolate Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo con galletas brotando prima Imagina todo este sabor para ti